Ya no sé por qué no tengo nunca tanta falsa, imagínate yo el que viví Y que siempre, mi corazón en bandolera, crece y después Y... 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 Pa' golpito, papi, pa' golpito Gracias, gracias, pueblo inteligente, gracias, gracias Pa' golpito ¿Quién es la que viene a enfrentar la trompeta? Viene Mami, de Coronao Aquí está Mami, de Coronao Ella viene a enfrentar la trompeta Vámonos, Fausto Vámonos, Fausto Aquí está, venga a gozar con nosotros Todos los jueves, animación en vivo Fausto y el corto regalón Le hacen vibrar 107.1, Radio Actual Acuérdense, y el dial ¿Verdad? Aquí está mi amiga de Coronao, que la vamos a invitar a ir a cantar a Gramis Ahora, le voy a dejar la información ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos, Fausto! Yo sé que tus amigos van diciendo que yo no me importa más de mí El tiempo al lado mío es un camino no concluido sin final de mí Yo sé que esta mujer a quien le da floreta más que insisto en algún guión Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene en mi piel ¡Vamos, Fausto! Oiga, 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 soy Fausto ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos! ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos, Fausto! En un pequeño amado, la sombra se ancha y en la mirada En la Palabra de Dios es un gozo y es mi loco amante, es algo inteligente El hombre gritó, no le creyó En un pequeño amado, en un pequeño amado Quiero alcanzar, me busca la aventura Quiero no ser de estar en la figura En un pequeño amado, en un pequeño amado En un pequeño amado, en un pequeño amado Se queda Oiga mami, se queda mami Pero mira a parte que me gustó El hombre que yo amo, sabe que... Ay eso me gustó ¿Dónde está la hocha? Venga mami Venga Oiga papi, póngase hilo, ya que ella canta con Fausto Nada, yo no soy sapo, póngase hilo No nos sobró ¡Fuelta! 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 Ahí está el policía, papá ¡Fuelta! ¡Fuelta! Ahí él dice que sí, pero que le pida caer vueltas también ¡Fuelta! ¿En dónde, papi? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Fuelta! 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 Este hombre es peligroso, porque este niño tiene tres almas Y el que me descubra las tres almas, le doy premio Mi amor, ¿vecina de dónde? Antes de que canten, por el micrófono De Desamparados Vecina de Zampa Nos vamos a saludar a toda la gente de Desamparados Y aquí está una hija de ustedes, que canta ¡Adiós chico de mi barrio! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Es que es delicado el hombre y es que usted es peligroso, ma. Este es un hombre de doble alma, entonces yo no entiendo, ma. ¿Para qué borrar? ¿Cómo? Toda la vida se me ha caído, ma. ¡Gracias! 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 ¿Y ah? ¡A ver, a ver! ¿Quién me va a ayudar? ¿No va a caer dosas? ¡Oye papi! ¡Qué fue esposa! ¡Gracias! Fuerte que fuerte, del limón verde Y en tu boquita fuerte, del limón verde Dios me la pasaría, fuerte que fuerte Dios me la pasaría, fuerte que fuerte Fuerte que fuerte, del limón verde Pate que parte, el chocolate Fuerte que fuerte, del limón verde De pan de azúcar, y en tu boquita tu eres De pan de azúcar, yo me la pasaría Chupa que chupa, yo me la pasaría Chupa que chupa, chupa que chupa De pan de azúcar, muerta que muerta De un limón verde, parte que parte De chocolate, y tu boquita juguera De pa y de fresa Oiga, para acá, para acá, para acá Ahí vamos Oiga papi Es sorpresidito el carevano este Muchas gracias ¿Le gustó comer papi? Oiga, aquí sé que con usted otra vez Bueno mami, les toca duro Les toca duro porque esa coreografía estuvo buena Recuerden que ustedes son los que eligen Venga aquí, usted está aquí, cata Vámonos Fausto Vámonos Faustico Vámonos, esto dice así Oiga, espérense Ahí hay, ahí, ahí No, 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 no hay chorizo No, no, no hay chorizo No hay chorizo Eso no es chorizo, eso son hormonas Son hormonas Oiga mi hermano Oiga mi hermano ¿Qué fue lo que se le hablaba? ¿Qué fue lo que se le hablaba? ¿Cuatro hombres solos y una mesa y nueve mujeres? Usted no dijo argolla Usted no dijo argolla Usted se levantó diciendo que Qué bueno que se levantó Compañerismo, ah, compañerismo Compañerismo Ella es carnicera Dijo chorizo, chorizo Oiga, poquito le gusta chorizo, mami ¡Vámonos! Ahí hay sentimientos encontrados Si tu moquita afuera Es chocolate Si tu moquita afuera Es chocolate No me la pasaría No me la pasaría No me la pasaría No me la pasaría Si tu moquita afuera Venimos verde Si tu moquita afuera Venimos verde No me la pasaría 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 No me la pasaría